Música Sintiendo la calma apagado por decidir Los deseos a definir Así los mozos hacen sentir Que el día que se haga y eso que no gustaré En el camino para tu vida estacera Hablando siempre con lo que es nada más Música Música Siguiendo los sueños Siempre queriendo poder ver Un lanzo de sonrisa Todo su nuevo Y a tu nuevo amanecer Un lanzo de sonrisa Todo su nuevo Y a tu nuevo amanecer Música 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 Vamos a la cintura y nos quiera Vamos siempre con lo que se agarra fuerte Lo que me hace bien, corta nuestro dedo Para, 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 para Para, 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 para ¡Oh! ¡Mucho recuerdo bien!